Dicen que no se les vio venir y que sus 430 mil votos solo en Lima no los esperaba nadie. Pero los partidarios de FREPAP ya tienen algunos logros dignos de considerarse. Yo conté 35 autoridades en el 2018, que supera a las 25 que obtuvieron en el 2007. Actualmente tienen un alcalde provincial, 4 alcalde distritales, además de regidores en los 8 distritos, más o menos. Incluido, por primera vez en su historia, un regidor en un distrito de la capital, en Vía de El Salvador. Ellos en los 90 obtuvieron hasta 5 parlamentarios, 2 en la constituyente de 1992, 1 en el 95 y otros 2 en el año 2000. Luego de perder su inscripción, la recuperaron en el 2015. A partir del 2018 han podido contar mayoritariamente con cuadros propios, usualmente feligreses. No han llevado tantos invitados para esas elecciones. Entonces es el trabajo, es el efecto de un trabajo de base que se ha venido, un trabajo de base político que se ha venido haciendo en los últimos años. Desde que pierden la inscripción en el 2011, hasta que la recuperaron en el 2015 y vuelven a participar en el 2018. Él es el antropólogo Carlos Raez, que realizó un trabajo de investigación que abarca del año 2000 en adelante. Y que ha sido testigo del trabajo, digamos, invisible, que ha estado realizando esta agrupación política estrechamente ligada al movimiento religioso surgido a mediados del siglo pasado y que hoy contaría con 100.000 seguidores según los más escépticos y hasta con un millón de fieles según los propios israelitas. La idea de cómo no vieron a los israelitas está muy ligada a que no quisieron ver a los israelitas, no hubo interés. Y es porque hay esta tendencia discriminatoria de asociar a los miembros de esta iglesia y de este partido a sectores populares identificados con estereotipos anteriores, de que son personas poco preparadas y en realidad son actores políticos como cualquier otro partido. Entonces esa es la cuestión, empezar a verlos como actores políticos en un mismo nivel. Si hablamos de la agenda, tenemos una agenda pendiente de las reformas legislativas que la anterior gestión tiene pendiente. Hay que reconocer que en un inicio la composición social de los israelitas estaba muy ligada a sectores marginales, tanto rural como urbano. En la actualidad la composición social se ha diversificado, entonces encontramos israelitas en sectores BSD. Pero lo que yo he podido percatarme, pues hay israelitas que han pasado por la universidad, como los que siguen trabajando y otros que también siguen siendo de ingresos precarios. El movimiento israelita está presente ya en toda Latinoamérica y tiene seguidores hasta en los Estados Unidos. Según sus creencias, el fundador Ezequiel Ataucusi es el Cristo de Occidente y el Perú el país elegido para la salvación de la humanidad. ¡Viva el Perú! ¡Pepa! La Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, AEMINPU, fue reconocida legalmente en 1969. Su fundador fue antes adventista hasta que se dice que recibió el mandato divino de fundar su propia religión. En su sistema de creencias se combinan componentes católicos y protestantes, así como referencias a la grandeza del Tahuantinsuyo, con algunos toques del cine bíblico de Semana Santa. Según ellos, son depositarios de un nuevo pacto de Dios con la humanidad y Perú es el nuevo Israel. ¿Alguna vez un presidente del Perú será israelita? Ah, muy buena pregunta. Se va por el mandato de Dios. ¿Usted lo ve así? Expresado por la inmensa mayoría de los peruanos, sí. ¿Para cuándo? Eso lo termina Dios y el pueblo peruano. A la muerte de Taucusi se dijo que su espíritu había pasado a habitar el cuerpo de su hijo, Jonás. Deseo dejar constancia de todas las enseñanzas impartidas por nuestro maestro. Taucusi intentó ser presidente hasta en tres ocasiones, pero el poder divino nunca lo favoreció. Jonás Taucusi no ha sido visto en público en los últimos 20 años, según Carlos Raez. El 24 de junio de 2000 es ungido, en esas palabras, se le ordena como el líder de la EMINPU y da una pérdica. Y desde aquel momento, hasta donde yo pude investigar, públicamente no ha aparecido. Yo cuando las veces que puedo asistir a Cineguilla, en fiestas solemnes, en aniversarios, a la hora de los discursos como que no se le puede apreciar. Siempre va una portavoz llevando un discurso a su nombre. Él se da así a la clandestinidad por su incapacidad, por la ignorancia de llamarse Dios y decirse que él es el hijo del hombre. Es la más grande vergüenza que él lo esconde en la profundidad de las sombras y por esa razón que no quiere dar la cara o no quiere salir. Actualmente el movimiento está dividido en más de una docena de facciones. Líder de una de ellas es Juan Ataucusi Ospina, que fue expulsado de la agrupación luego de la muerte de su padre y que hoy ya cuenta con un grupo de unos 800 seguidores. Hoy soy el misionero general, sacerdote principal y presidente de Daimimbo. Pero ellos no lo reconocen a usted. Inclusive han difundido un comunicado. Para que entienda la hermandad, tengo que trabajar y explicarle así como hoy. Le agradezco la entrevista y serán ustedes los voceros que entiendan que soy el misionero general por confianza legítima de mi padre, asumo esa responsabilidad y por la responsabilidad legal que me da Indicopi. Pero ellos no creen lo mismo. No creen. Van a tener que creer cuando vean y concreticen lo cierto que les estoy diciendo. Yo estoy frente a ustedes. Las pugnas entre el movimiento israelita y Juan Ataucusi son evidentes. Dicho grupo religioso hizo público un comunicado en el que se deslinda del hijo mayor del líder fallecido. ¿Cómo les va a ir a los congresistas del FREPAP? Muy mal. Muy mal. Porque no lo están haciendo con la confianza que Dios faculta. Ellos lo están haciendo a título personal. Esto le digo con toda confianza porque no se han ajustado a las reglas que están en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras te recomiendan dos estrategias. La espiritual y la que se conoce como terrenal. No han usado ninguna de las estrategias. Alguna vez cuando al educar le entrevistaron así y las personas dijo si tenemos alternativas a la agricultura y a la evangelización. Alternativas. No es la solución. Los hasta 16 congresistas que ha obtenido el FREPAP y que lo convierte en una de las agrupaciones políticas más votadas es un hecho que puede dar pie a algunas conclusiones. Se habla de un voto descontento. Un voto que en su versión más absurda dijeron que eran por los memes, lo cual es ridículo. El mérito de esta agrupación está en lo siguiente. Haber estado más de 15 años fuera del espectro mediático, tanto a nivel religioso como político, y haber hecho un trabajo a nivel cotidiano, poder consolidarse con una opción del descontento. Es decir, si yo quisiera viciar mi voto, podría pues rayar la cédula, pero marcar el pescadito, ahí se radica el mérito de ese trabajo de bases. Ahora, ¿tú crees que esos pronunciamientos tildados homofóbicos puedan ir en contra de ese movimiento? Fue una declaración muy, quizá muy personal que tenía dicho congresista, en base a sus creencias. Que en realidad no debe sorprender tanto porque a fin de cuentas es un grupo en cierto modo conservador en lo religioso. Pero el mensaje que se dio dos días después fue más conciliador y más estructurado. Este mensaje de reconocer que quizá no están de acuerdo con el matrimonio igualitario, pero que sí pueden contemplar una unión civil. La peculiar vestimenta y cuidado personal que lucen estos hombres y mujeres viene de una interpretación del Antiguo Testamento de la Biblia. La persona que sirve a Dios tendrá que llevar una vestimenta de lino, tendrá que ponerse un pañete y también lo que hoy llamamos un calzoncillo, ¿no? Un pañete, ¿no? Entonces, es la responsabilidad de un verdadero creyente en Dios. Ya, pero la Biblia, esa parte de la Biblia fue escrita hace dos mil años o más. Ya la moda ha cambiado, ¿no es cierto? La opinión de Dios, Dios no tiene, no cambia de opinión. Dios no cambia de opinión. Lo que dijo, esa tiene que ser. O sea, Dios está fuera de la moda. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? 15, Romanos capítulo 15, versículo 4. Lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrita. Durante las últimas décadas han incentivado una política de fronteras vivas, colonizando selvas y arrasando bosques, dando tierra a los menos favorecidos. Su local principal está en Cineguilla, sede de la llamada Casa Real. Oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, extiendenle tu mano de protección para mis hermanos de este programa que el día de hoy me ha invitado y ha tenido capacidad de ayudarme a llegar con tus palabras hacia el pueblo de Israel y el Perú que tú has permitido. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo les irán al Congreso? ¿Convencerán al resto de la población? ¿O seguirán canalizando el descontento? Es una pregunta que muchos se hacen.